Ahí va Peraza, tiró... ¡Woooh! ¡Muy va a pasar! Juanico Facundo, Peraza, empujada, va a decir Américo, el golego a la izquierda, Peraza, el golego a la izquierda, Peraza 28, el primer equipo de la cuenta, Juanico Facundo, Peraza, de Pena y Gana 1-0. ¡Woooh! 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 ¡Vamos, Ibanacho, eh! ¡No de adentro! ¡Vamos!